Saludos y los jugones o los bienvenidos a un vídeo muy especial en esta ocasión nos vamos a hablar del proyecto Arcadeología veréis veréis volvamos brevemente a la edad de oro de los desarrollos en España a la parte más arcade a los 80 y 90 y pensemos de qué manera vamos a preservar todo esto que se hizo en un país como es España hay alguien que realmente está intentando preservarlo pues sí hay varios miembros de varias asociaciones y varias gente detrás que están intentando preservar el tema de Arcade humildemente desde la librería Gamer también estamos haciendo nuestra pequeña parte esperemos que más adelante con más cosas académicas incluso de las que ya se han hecho pero estamos hablando de restauración de recreativas y de placas y de encontrar máquinas y piezas y encontrar un poco todas estas cosas a veces es complicado dar con las placas o con los cabinets originales pero por otra parte es una tarea titánica en ese contexto el documental Arcadeología dirigido por Mario Port Martínez recoge todas las entrevistas a tanto Arcade Vintage como a otras asociaciones y personalidades del sector para un poco entrar en el campo de la arqueología digital y mirar un poco el estado del videojuego retro y de la restauración de las máquinas arcades en España y bueno están otra gente como Salvador Spinn, David Martínez, Eduardo Cruz y un viejo amigo mío como es Tony Piedrabuena entonces pues bueno pues esto está bien y a su vez hablaros un poquito de la campaña de mecenazgo de Arcadeología donde efectivamente acabaremos teniendo una película, un documental sobre el tema de la preservación de los Arcade ¿Cómo? ¿En qué manera? Bueno pues os explico porque ha sido un proceso largo el que esta gente de Arcadeología ha tenido la idea surge de un documental, un largometraje a través de Mario Port Martínez Fabré ¿Cómo se hizo? A través de Verkami con una campaña de financiación colectiva con una meta de 9.000 euros que tenía un plazo de 40 días y bueno pues un poquito intentando recaudar el mayor dinero posible había varias recompensas dentro de Verkami y bueno pues básicamente es hacer un documental con entrevistas con gente que sabe del tema y bueno está ya en postproducción forma parte de un proyecto educativo coordinado por Masiva UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la productora cineasta de Miguel Herrero Herrero y además han colaborado también con Arcade Vintage como os digo para ver un poco la parte de la base de datos del Museo del Videojuego que está en IBI en Alicante y también ha colaborado el profesor Vicente Javier Pérez Valero entonces aquí vemos un poco que han sido Mario Port Martínez como director Vicente Javier Pérez como profesor, ayudante del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández Miguel Herrero, director de la productora y distribuidora editorial Cinestesia y bueno hablaros un poquitito más si es posible del proyecto Arcadeología pero no penséis que detrás de la preservación del videojuego y la parte de Arcade hay poca gente no, 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 hay bastante gente un humilde servidor intentará aportar su granito de arena con este vídeo y con lo que pueda un poquito aportar en futuros trabajos académicos pero la cuestión es de qué trata el documental Arcadeología bueno pues Arcadeología básicamente es quién preserva el legado del videojuego bueno y para esto pues bueno van a recurrir en este documental a la Asociación Valenciana Arcade Vintage que son magníficos en cuanto a preservación y restauración de arcades y de placas lo que es la parte de la creación del primer museo oficial del videojuego que ya os digo está en IBI en Alicante y luego a través de, bueno pues una serie de entrevistas, expertos y divulgadores por ejemplo Salvador Espín como os digo, dibujante de Marvel Pablo Crespo, gerente de la cadena Game David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas Eduardo Cruz, ingeniería inversa Miguel Ángel Horna, también miembro del equipo MAME de Múltiple Arcade Machine Emulator Enrique Urbizu, que tiene dos joyas Lara Smirnova, que es el presentador de eSports o Iker Jiménez, que es presentador y divulgador del programa Cuarto Milenio entre otros ¿Cuáles son esos otros? Bueno, pues hay bastante más gente a los cuento Entre los entrevistados hay gente, como os digo, como por ejemplo el señor Enrique Urquizu ¿Vale? Por películas como por ejemplo No habrá paz para los malvados pero también cosa que mucha gente no sabe dirigió las escenas para la máquina recreativa de los justicieros Alex de la Iglesia A veces no hace falta presentar a gente como la de la Iglesia Ha hecho múltiples películas, con premios nacionales e internacionales Y también dirigió las escenas de la máquina arcade de Marbella Vis También está Lara Smirnova Redactora, presentadora y creadora de contenidos en Movistar Raiders para eSports El señor Pablo Crespo de las tiendas Gain en España Salvador Spin Gran aficionado también Lara Isabel Rodríguez, autora del libro 100 recreativas ficción e historias Colaboradora del programa Fallo del Sistema en Radio 3 Y Marketing con Influencers en ISO y Social Media Strategies David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas Isabel Cano, mentora en Talentum School Telefónica Girls Made Games Licenciada en Medias Artes, máster en investigación y creación en el arte Y director doctorando en investigación en el arte contemporáneo Si podéis echarle una visitilla a Girls Made Games Que es una serie de campamentos de verano, talleres y game jams Diseñados para inspirar a la siguiente generación de diseñadoras, creadoras e ingenieras También tenemos a Grisor 87 Que ha compuesto varias bandas sonoras para videojuegos arcade Y que colabora con Loco Malito Que tampoco hace falta presentación Pero aquí está también el diseñador de videojuegos independientes Loco Malito con juegos como Maldita Castilla, entre otros Y también tenemos a Eduardo Cruz del proyecto Recreativas.org Miguel Ángel Elsemi Orna, ingeniero informático, miembro del Mametín Y experto en emulación de videojuegos Creador del emulador Nebula Y cofundador de Bleed Wars Además miembro de la Asociación de Recreativas y Pimbol de Aragón Óscar Nájera, director de la Asociación Arcade de Hospitales de Llobregat Miembro de Recreativas.org Xavier Larrebola, diseñador de videojuegos y grafista de Galco del 89-1989-2004 Y David Torres, fundador del Fondo de Documentación Recreativas.org Más gente Pues hay muchísima más gente entrevistada Por supuesto, me estoy dejando muchísima, muchísima gente Pero entre toda la gente que se ha entrevistado Me hace mucha gracia ver Como hijo conocido mío Como es el periodista en la revista 3dejuegos.com Y codirector del programa de Radio Arcadia Gamers Antonio, Toni, Toni Chan Caballero, piedra buena Y ya os digo Hay muchísima, muchísima más gente Que ha sido parte de este proyecto Que tendrá una duración aproximada de 90 minutos Es decir, una hora y media Por lo tanto Bueno, pues nada Aquí mi granito de arena Al proyecto de Arcadia eología Esperemos que todo vaya bien Esperemos que me dejen ver la película De algún modo, si es posible Desde aquí, la lejana Canadá Y veremos Que tal va todo Con este proyecto de Mario Paul Y que todo vaya bien Bueno, Mario Si quieres una entrevista Estamos Perfectamente Dispuestos a hacer una entrevista Y que nos cuentes tú más Sobre el proyecto Que seguramente sabrás muchísimo más De lo poco que hemos podido Decir nosotros aquí Sin más Desde Library Gamers Sed buenos Jugad mucho Y aprended jugando Con proyectos tan interesantes Como este Arcadia eología Hasta pronto Que lo jueguen Press Start Subtitulado Subtitulado Subtitulado